Música En las semanas anteriores está ahí un poco mantenidoncito, pues ha habido una, no, este, han habido variacioncitas pero es mínima En lo que es el frijol han habido una variacioncita de un córdoba, dos córdobas, porque había frijoles la semana pasada hasta 22 córdobas Ahorita se encuentra 20 córdobas, 19 y 18, ya son frijoles nuevos de cosecha ¿Esta tendencia crees vos que se pueda mantener en los meses que restan el año o puede haber variante? Mira, va a haber una variante en cuanto a, ¿qué te diría? Un mes, que puede bajar un poquito más el frijol Pero después de un mes en adelante, como la situación del clima sigue, el frijol va a subir de precio ¿Ahora en cuanto al maíz? Igual, es que en todas las cosechas va a ser igual, porque el maíz viene, la producción viene a salir ahorita Si la lluvia no va a abastecer lo suficiente para que la producción se dé, entonces va a subir más Pero si ahorita se compone el tiempo, el maíz baja porque la cosecha del maíz va a empezar a salir ¿Crees vos que la tendencia de baja del petróleo también pueda ayudar un poco para que bajen los precios? Es que el petróleo es una de las mayores consecuencias que los productos bajen o suban Porque el petróleo es, vos sabes que es lo que es combustible Y para transportar todo lo que es este alimento ocupamos lo que es vehículo Entre menor sea el costo del traslado de un quintal, menor va a ser el precio que lo vamos a vender Así es, claro que influye, de gran manera ¿Y los otros granos han mantenido eso? Sí, en la soya hubo una variación grandecita porque soya no hay cosecha y creo que había un poquito y fue exportado Entonces ahorita la soya se cotizaba 15 córdoba en los mercados y ahorita se cotiza 20 córdoba a la libra ¿Y los otros productos de lugar como el sabor? Esos productos no han, no han, incluso el aceite sufrió una pequeña baja de un córdoba por litro Antes se daba 32, ahora se da 31 córdoba el aceite bueno Ahora en cuanto a las ventas, ¿qué esperas vos? Hombre, fíjate que aquí nosotros, gracias a Dios, pues en las ventas, porque tenemos precios considerables No te digo que son precios súper bajos porque tenemos que nivelar los precios un poco Pero sí obtenemos, gracias a Dios, unas ventas considerables ¿Hay justicia en cuanto a la venta y ustedes el trato también a la gente del campo? Claro que eso sí, porque vos sabes que si vos tratas bien a las personas te van a visitar, tratas mal Uno vive del cliente y el cliente es el que tienes que cuidar